La, 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 ven, 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 ven El Ibele, el Ibele, el Ibele, el Ibele, la bala Na, 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 aja Truco, tu que sabe trucos Así le dijo a su tía, se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, mi Dios! Un sabio que estaba oyendo, esos sabios bien pelu Le dijo no traiga trucos, no es el más truco que eres Truco, tu, cu, tu, cu, tu, cu, tu, cu, tu No es el más truco que eres tú Canta la vela, perrico, bríncala tú No es el más truco que eres tú Yo traigo tungo moderno pa' trucos tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú Cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tu, cu, tu, cu, tu No es el más truco que eres tú Dice ahí Sente cada luz Sente cada luz